saludos muy buenas noches bienvenidos un lunes más al primer toque nuestro espacio de deporte de la televisión de ferrol les vamos a resumir toda la actualidad deportiva del día y también lo que existe fin de semana deportivo para nuestros equipos por lo menos aquellos que ya han comenzado la competición en el día de hoy les hablaremos de la presentación oficial de manu vallejo como jugador del racing club ferrol la última incorporación del equipo ya jugó unos minutos el pasado sábado pero hoy fue cuando el club lo presentó oficialmente ante los medios de comunicación también les hablaremos del acuerdo renovado entre el racing y la empresa big one por una temporada les hablaremos del partido escucharemos las voces de los protagonistas les comentaremos la última hora de oparulo también del base y ferrol y en la página puede deportiva nos pararemos en asuntos tan importantes que tuvieron lugar este fin de semana como por ejemplo el trialón el pantín clase o el rally de ferrol comenzamos pues nos vamos a la actualidad del racing de ferrol y comenzamos por lo más inmediato por lo más nuevo en este caso la presentación esta mañana de manu vallejo como nuevo jugador del racing club ferrol un futbolista que ya lo saben puede jugar tanto de media punta como de banda izquierda una de las necesidades del racing precisamente en esa posición es donde parece que lo va a utilizar cristóbal parralo de hecho ya lo utilizó este en este último partido unos minutos un jugador con una gran proyección en los últimos años pero que también es cierto que en las dos temporadas anteriores pues parece que rayó a un miguel a un nivel un poquito inferior y busca ahora esta regularidad que le caracterizaba llega del girona la temporada pasada estuvo cedido en el real zaragoza y acompañando a manu vallejo en la sala de prensa de amarata en su presentación quien mejor que el presidente del club anuela en sede que decía lo siguiente del jugador manu vallejo es una vieja aspiración que teníamos nos ha costado muchísimo convencerlo tenía muchas opciones pero estamos orgullosísimos y contentísimos de que haya optado por el racing el pasado sábado como sabéis ya debutó ya tuvo sus primeros minutos manu es un fútbol guarista ya versátil y con experiencia lleva 147 partidos 61 de ellos en primera con una larga trayectoria en el girona a la vez valencia y zaragoza es un media punta natural pero con una versatilidad enorme que puede jugar por banda o puede jugar incluso hasta delantero internacional en el 19 con la selección sub 21 y que ha demostrado su fútbol en todos los equipos que ha estado además de su fútbol su calidad humana que para nosotros también es muy importante una persona que se integra rápidamente en el vestuario que comparte en nuestra ideología de que los jugadores aportan todos en la posición en la que estén tanto dentro como fuera del campo nuestro no es negociar el esfuerzo y mano es un jugador que en ese sentido siempre aporta aporta en el terreno de juego y aporta cuando no está en el terreno de juego esas son unas cualidades que valoramos y que nos sentimos muy orgullosas de mantenerlo dentro de todo el grupo que no haya elegido esta opción teniendo otros equipos a los que podría haber optado ha sido fruto de un trabajo muy importante de la secretaria técnica del director deportivo y el entrenador que han logrado convencerlos para que optasen por esta por nuestro club en el racing esperamos mucho de mano sabemos su calidad le vamos a dar toda la confianza posible y tendremos toda la paciencia que necesite para que desarrolle todo su fútbol bienvenido hermano esta es tu nueva casa en la que estarás feliz con toda seguridad y a continuación escuchamos las palabras del propio jugador de manu vallejo insisto el otro día ya jugaba sus primeros minutos ante el granada aparecía en la segunda parte se le vieron cosas pero evidentemente todavía le falta bastante para su puesta a punto el jugador se encuentra en este caso muy contento de llegar a ferrol así lo transmitió y también en la ciudad se encuentra cómodo bueno pues como ha dicho el presi pues me veo bastante identificado con la con las señas del club no yo creo que bueno como con humildad como como con paciencia con confianza creo que el club está haciendo las cosas muy bien y es verdad que en lo poco que llevo pues me he dado cuenta de que de casi ese creo que el vestuario pues es una familia y tenemos muy claro que para conseguir buenos resultados tenemos que basarnos basarnos en eso si yo la verdad que estoy bastante cómodo en ambas posiciones tanto como de la punta como como en la izquierda y bueno llegué con estuve con un virus no no estuve tiempo parado y bueno entrené 23 días no no hice todo con el grupo es verdad que todavía no no estaba al cien por cien y bueno los minutos soy realista creo que no fueron buenos pero creo que que bueno creo que era una semana bastante complicada algo para mí un bastante cambio y nada yo creo que a partir de ayer que ya empezamos a preparar el próximo partido pues enfocado en lo que viene y nada a prepararse para estar a tope buenos días bienvenido a lo que estabais comentando te sientes mejor en banda o por dentro no ya he dicho que que estoy bastante cómoda en las dos posiciones creo que me encuentro bien estando cerca del área y con el equipo pues atacando yo creo que el otro día del equipo en en la primera bueno en bastante fase del partido estuvo pisando bastante área área arriba y yo creo que que bueno cerca del área me me encuentro cómodo tanto un poco a la izquierda como en la media punta el año pasado en el zaragoza jugaste bastantes partidos no pero este año imagino que querrás todavía reivindicarte un poquito más y coger todavía más minutos más regularidad si cabe si claro al final yo vengo buscando eso la la confianza y la regularidad para para sacarlo en mi mejor fútbol que que yo creo que llevo un tiempo pues que me falta eso la la confianza y sobre todo la la regularidad de de bueno de competir y de sentirme importante yo creo que que este es un buen sitio para recuperar sí y al final ya te he dicho lo que pues necesito estar pues cerca del área creo que ahí me me desenvuelvo bien y ya te digo estoy un poco pasado ese proceso y ahora entrenando con muchas ganas para para poder ayudar al equipo en lo que en lo que me toque sí bueno bien bien al final yo creo que que hicimos un partido bastante completo lástima pues ese color que encajamos al final pero bueno creo que el equipo estuvo bastante bien y la verdad que me gustó mucho y yo creo que puedo aportar mucho de en eso que en eso que vi del equipo creo que me veo muy identificado y con muchas ganas de aportar desde ya bueno al final he hecho esto es fútbol en los entrenadores hay bueno hay muchos factores al final para un entrenador puede ser sí para otro puede ser no el fútbol pues va por muchos factores en girona era no y aquí era sí estoy aquí con ya te he dicho con las ganas con la ilusión de de recuperar todo mi fútbol todo mi fútbol yo creo que este es el sitio adecuado y es por eso que estoy aquí y la verdad que con muchas ganas sobre todo por eso por por entrenar con los compañeros por estar al cien por cien y por jugar pues ese partido del que hablas que encima pues lo que dice tiene esa emotividad y tal que bueno lo afrontamos con muchas ganas y con y con mucha ilusión de ir allí y de hacer buen partido y conseguir la primera victoria bueno se comenta que esta puede ser una de las mejores segundas de la historia por los equipos que se han incorporado con mucha historia mucho renombre es cierto que también se marchan con jugadores importantes de la temporada pasada en la categoría tú qué opinas sobre esta segunda que crees que es la más importante de la historia no 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 sé si de la historia pero sí que hay muchos equipos que con muy buenas plantillas con grandes aspiraciones pero bueno lo que veo de mi equipo de mis compañeros creo que vamos a competir todos los partidos y creo que vamos a estar cerca de ganar de ganar muchos partidos es verdad que bueno el fútbol tiene mucha variante tiene muchas cosas pero yo creo que bueno con la humildad con la ilusión y la familia que somos creo que vamos a estar peleando todos los partidos y vamos a estar cerca de ganar muchos partidos estos días en Ferrol viendo la forma de jugar del Racing este año que es diferente a la del año pasado crees que se adapta bien a tu forma de jugar a tus características la forma de jugar este año sí porque creo que que somos un equipo un equipo dinámico un equipo que juega para atacar que que llega mucho a campo contrario y que crea y que crea muchas ocasiones ya te he dicho ahí me siento muy cómodo y creo que puedo ayudar mucho al equipo por último qué opinión te merece la ciudad en estos primeros días que has estado en ella la afición pues la verdad que lo hablaba antes con el precio y creo que tal como me habían contado es muy buena muy buena gente la gente es muy amable me está me están tratando muy bien y la verdad que con ganas de darle pues ese cariño es esa ilusión que la gente me está me está demostrando bueno intentar devolverlo en el campo desde desde lo antes posible bueno pues esto será uno estará uno de los argumentos del día en cuanto al racing de ferrol se refiere pero no el único porque esta mañana el racing su presidente manuel ansede presentaba o recordaba en este caso la firma de un nuevo convenio de colaboración con la empresa big one la que gestiona actualmente la piscina y el gimnasio de amalata lleva ya muchos años con el racing y esta temporada se ha renovado ese vínculo sí efectivamente dentro ahora os contestar a roberto pero normalmente lo que hacemos es que dentro de las necesidades que puedas tener pues a lo mejor en rehabilitación siempre ponen sus instalaciones a nuestra disposición y además nos permiten una flexibilidad horaria que es compatible con las necesidades de sobre todo el primer equipo sí bueno es algo que ya desde hace muchos años bueno como decíamos como científicos manuel somos vecinos no compartimos espacio con lo cual siempre ha habido una una muy buena relación con las distintas juntas directivas en este caso con la esta última que dije manuel pues hemos dado un paso más allá no sobre todo pues un apoyo económico más importante aparte de ese apoyo que hacíamos antes de bueno pues eso de de prestar las instalaciones para que bueno pudieran utilizarlas la gente del equipo pudiera entrenar poder hacer sus recuperaciones etcétera etcétera y todo ello con la máxima flexibilidad ha sido un paso más estos dos últimos años como decía antes espero que en años posteriores podamos todavía pues hacer cosas pues mucho más mucho bueno apoyar más al club no que yo creo que se lo merece porque además bueno la verdad es que en mi en mi en mi vida de de la zona con la gestión deportiva he tenido experiencias de todo tipo con clubs y con con entidades y no es porque esté aquí manuel pero pero desde mi punto de vista veo una junta directiva muy seria muy profesional y con las cosas muy claras con los pies en el suelo y la verdad es que eso a mí me satisfacen mucho no como gestor deportivo ver gente que bueno que hace las cosas bien y que y que bueno y que seguro que los resultados acompañarán por ello bueno pues nos metemos ya de lleno la actualidad del racing que esta mañana pues se ha descansado esta mañana ha sido día de descanso y mañana martes el equipo volverá al trabajo martes miércoles en agándara y hago esta pausa porque después el jueves viernes y sábado el racing volverá a entrenar pero a puerta cerrada el jueves trabajar a gamarata y el viernes y el sábado lo hará en agándara pero estas tres ocasiones será a puerta cerrada estamos pendientes del parte médico de Bryce martínez que el otro día se lesionaba y evidentemente estamos ahí un poquito esperando a ver lo que lo que ocurre antes de ver esas imágenes del partido del otro día vamos a escuchar las declaraciones de dos jugadores en la zona mixta del racing club pero comenzando por naldo quedaba así su versión sobre lo ocurrido sobre esa derrota sobre este 0-1 ante el granada sí, vemos que un partido hoy era muy difícil muy duro pero jugamos en casa jugamos con nuestra afición a nuestro lado a nuestro apoyo todos los jugadores han dado 100% de ese partido pero al final un balón más fuerte para ellos y al final salido así creo que podríamos empatar un partido y ojalá poder ganar pero ha sido como ha sido sí, 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 ha tenido algunas ocasiones también una que ha penado un poco para atrás de córner, una falta, en fin, tenemos algunas ocasiones pero ojalá poder entrar a estar adelante del marcador sería muy importante pero al final fue mucho disputado muchos duelos muchos balones ahí con la disputa con delanteros centrales, en fin, más estamos ahora a descansar a pensar en un próximo partido también que es muy importante sacar lo importante que he hecho durante el partido y seguir creciendo esto es muy largo no podemos aquí solamente ahora pensar adelante y sacar buenas cosas de este partido para lo próximo y no nos equivocamos. Es siempre una crecencia, cada partido que tenemos tenemos que crecer, tenemos que cada entreno dar lo máximo, creo que estamos dando un pasito adelante con el míster también vamos a crecer juntos, todos los jugadores están determinados, a cada entrenamiento todos están dando 100%, así que vamos a seguir y ojalá en el próximo partido ya podamos ganar fuera. Y también el sábado tras el partido hablaba el portero del Racing Jesús Ruiz que la verdad tuvo una muy buena tarde con paradas de mucho mérito, lástima que en el gol pues ya no pudo hacer nada después de una primera parada espectacular, el jugador se lamenta de eso y dice que se auto exige a él mismo y que cada día quiere seguir mejorando. Bueno, pues está claro que ahora mismo mal sabor de boca, porque creo que hemos competido muy bien, creo que hemos hecho muchas cosas bien contra un muy buen equipo que creo que es, bueno, claro candidato para el ascenso y, bueno, pienso que nos tenemos que quedar con lo positivo, creo que no hemos tenido suerte, pero bueno, como bien he dicho, nos quedamos con lo positivo y vamos a crecer con ello y ahora ya preparar el partido de la semana que viene, que es lo importante. Sí, bueno, es lo que te he dicho, ¿no? Al final creo que, bueno, ellos han tenido pues sus ocasiones, pero nosotros también las hemos tenido, no hemos tenido ese punto de suerte en que fuesen entre los tres palos, pero vaya, se ha visto, yo creo que se ve que creamos mucho peligro, ha balón parado, bueno, como bien me has dicho, como bien te he dicho, no, nos ha faltado esa puntilla de suerte que, bueno, que trabajaremos en ello y cualquier día pues caerá de nuestro lado. Bueno, es una jugada muy rápida en la que, bueno, ha habido creo que un rechace, luego no sé a qué jugador de ellos le ha caído, he podido intervenir bien y en la segunda acción ha ido para adentro, bueno, al final siempre se puede hacer algo más, más yo que soy una persona súper exigente, no estoy para nada contento, siempre quiero darle una vuelta de tuerca a todo, así que lo miraré con el míster, con César y bueno, analizaré el partido y a seguir creciendo desde luego. Gracias. 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 ,sábado, a pesar de la derrota. Escuchamos las palabras de Gu Eddie Abascal, que es el técnico del Granada Club de Fútbol, hablando del partido y de la dificultad de jugar en Amalata. Bueno, es que jugar aquí es un partido abierto. Jugar aquí contra Racing, creo que, que al Al final ellos con pocos pases pueden llegar al área, sobre todo te cargan por dentro y sacarse dentro. Entonces al final parece que están ahí, pero yo te digo, le doy la enhorabuena al equipo por cómo hemos defendido el centro lateral y cómo hemos llegado a las ayudas. Porque hacerlo aquí creo que es uno de los campos más difíciles de la categoría para ese juego y el equipo ha solventado muy bien. Hombre, yo te digo que seguramente ya no solo por, bueno, lo habéis visto vosotros en el último partido, pero no es algo que venga de ahora. Ya lo llevan trabajando con el míster y aparte tienen una altura que evidentemente es difícil de comparar y nosotros lo hemos hecho bastante bien. Bueno, buenas palabras del técnico del Granada Club de Fútbol. Escuchamos también la valoración a la conclusión del partido del entrenador del Racing, Cristóbal Paralo. Bueno, lógicamente decepcionado por el resultado. Yo creo que hemos competido bien ante un gran equipo. No hemos dejado que tengan muchas opciones. Y bueno, yo creo que en minutos 60 hemos hecho cambios porque había el tema de Brais, de Luis, que andaban con algún problema en lo que habíamos hablado, que todavía hay gente que necesita estar al 100%. Pero para eso tenemos la plantilla. Y bueno, yo creo que esos 30 minutos también estábamos empujando. Hemos salido bien en la segunda parte. Y bueno, sabiendo que era difícil, que jugábamos ante un rival complicado. Y bueno, yo creo que el equipo ha competido bien. Quizás nos ha faltado ponernos por delante en el marcador para poder gestionar mejor el partido. Es cierto que ahora estamos con ese sabor agridulce de la derrota y cómo se produce. Pero analizando un poquito más el partido, hemos visto un Racing más pulido que la semana pasada. Imagino que contento. Este es el camino a seguir. Estoy de acuerdo. Yo creo que, sinceramente, yo he visto una progresión en el equipo con respecto a la semana pasada. Aunque el resultado haya sido negativo y es lo que al final marca el fútbol. Pero sí que he visto cosas y veo que el equipo va dando pasitos. Lo que pasa es que en este fútbol, en esta categoría, como ya hemos dicho otras veces, no nos espera nadie. Tenemos que sumar y ganar partidos para poder ir hacia arriba. Y eso es lo que intentamos. Pero bueno, yo creo que en cuanto a actitud de entrega no hay ninguna queja. En cuanto a situaciones en el campo, en el fútbol manejar un poquito mejor los tiempos. Pues yo creo que tenemos que seguir creciendo. El año pasado todo el mundo se alertaba por las bandas del Racing. Todo el mundo trabajaba para cortar las bandas del Racing. Este año es el balón parado. Decía el entrenador del Granada en la previa que era muy importante frenar el balón parado del Racing. Hoy volvió a hacer hincapié en él. Hoy no tuvisteis opciones, pero hoy es un punto importante para el Racing este año. Bueno, yo creo que hemos tenido muchos también córners, faltas. Y producto de que hemos apretado arriba y que hemos intentado robar en su campo. Ha habido situaciones. Sí que es verdad que no siempre vas a tener opciones de marcar a balón parado. Pero bueno, tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Y ellos también tienen opciones. Tienen jugadores como Miguel que va muy bien arriba, que la semana pasada hizo mucho daño al Albacete. Y yo creo que en ese aspecto también hemos sabido controlarlo. No hemos podido marcar, pero ellos tampoco han tenido opciones de marcar en acciones a balón parado. Cristóbal, creo que recordar que estos días habías comentado que no te había gustado, o sea que no te gustaba nada, empezar dos partidos seguidos en casa. Después de un punto de seis, con la vista puesta en Riazor, que tiene cero puntos el Depor. ¿Cómo ves el panorama de ese partido? ¿Lo mental, quizás? Bueno, ahora todavía no me he puesto, ya te digo que no me gustaba por cómo llegábamos a este inicio de liga. No porque no me guste jugar dos partidos en casa. Si llegamos en otras circunstancias me hubiera encantado jugar los dos partidos en la Malata, pero llegábamos con bastantes dudas en cuanto a lo que había sido el mercado, las incorporaciones y cuando se había incorporado la gente. Entonces, no sé, hoy jugamos contra un Granada, que la mayoría de los jugadores estaban el año pasado ya en el equipo. Entonces, lógicamente, encontrarte equipos como el Málaga, que hay un porcentaje muy alto de jugadores que ya estaban el año anterior, o el Granada, veíamos que con gente que ya tiene esos automatismos era complicado. Entonces, por eso prefería este inicio, que hubiera sido a lo mejor uno en casa y otro fuera, o hubiera sido de otra manera. Pero bueno, que lo tenemos que afrontar y que no hay excusas, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es pensar ya en el siguiente, a partir de ya, preparar de la mejor manera el siguiente partido. Y no hay más. Pero si me dan a elegir, pues hubiera elegido empezar de otra manera. Bueno, pues a partir de mañana el Racing se pone ya en clave Real Club Deportivo de La Coruña, que es el próximo rival, domingo 5 de la tarde en Riazor. Mañana el equipo comienza a preparar ese derby tan importante, sobre todo para los aficionados. Y por cierto, que el Deportivo ha fichado hoy a Charlie Patiño, una de las perlas del fútbol británico. Jugador del Arsenal, jugó a las categorías inferiores del Arsenal, y posteriormente, por parte del club inglés, estuvo cedido en el Blackpool, y también en el Swansea City. Insisto, es un jugador muy importante en las islas británicas, y es un jugador que ha querido estar esta temporada en Coruña. Por lo tanto, veremos a ver si llega a tiempo para el partido ante el Racing de este próximo domingo. Nos vamos al fútbol sala. Ya se lo comentábamos el pasado viernes, que el sábado, el Oparrulo jugaba nuevamente en Amarata, un partido de presentación, en este caso, ante sus aficionados, en esta nueva temporada 24-25. Un Oparrulo muy renovado, con mucha gente joven, con algún veterano, y con un objetivo no tan ambicioso como el de las últimas temporadas, que era ascender de categoría, sino un objetivo a medio plazo, ir creciendo poco a poco con esta juventud, y cuando se pueda, pues intentar dar el salto a la primera división, que si se da la circunstancia de que pueda ser este año, ¿por qué no aprovecharlo? El rival de este fin de semana era el Estelae, el Eix de Pontevedra, victoria a Oparrulo, por cinco, tantos a tres. Un partido con muchas cosas buenas, y también muchas otras que corregir. Escuchamos al técnico Oparrulo. Pues un día importante para nosotros. Primer partido en frente de nuestra afición, en Amarata, que queríamos ganar por ellos, dar una buena imagen, y que disfrutaran, que es lo que esperamos toda temporada. Y más allá del resultado, la victoria, creo que hemos hecho algunas cosas muy bien hechas. Hemos pecado de juventud, hemos sufrido un poco, en algunos momentos, rival muy bueno, o con algunas cosas muy interesantes, con un entrenador también muy bueno. Al final, buenas sensaciones. Creo que los jugadores creen en lo que estamos haciendo, que es importante. Las pocas cosas que estamos haciendo en el modelo juego, las implementamos, funcionan. Tenemos que corregir muchas otras, ver el partido como hemos hecho, y la semana que viene volver a por más. Y el Basi Ferrol, que se encuentra ya con la pretemporada en marcha, desde la pasada semana, el equipo prepara ya esta nueva campaña, la Liga Femenina Endesa, en donde el objetivo será claro nuevamente, la permanencia en la categoría, y una campaña en la que tendrá que alternar, la Liga Casera, con la Liga Europea. El conjunto de Lino López este año jugará en Europa, en la Euro Cup femenina, y su debut será el próximo día 19 de septiembre en Italia. Tiene que ir carburando poco a poco, y tiene que ir repartiendo minutos en las jugadoras, para que puedan dar también la talla en una y otra competición. Hay tres partidos de pretemporada que ya están fijados, por parte del conjunto del Basi Ferrol, el 31, es decir, este próximo fin de semana, el sábado, llega a Malata, el ensino de Lugo, equipo que va a estar en la misma categoría, que el Basi Ferrol esta temporada, en un partido correspondiente, a la actividad en Cesta Rías, que se celebra en el puerto de Ferrol. Un partido amistoso, 5 euros el precio de las entradas. El próximo día 7, también a Malata, el Basi Ferrol recibe al Benfica, y el día 12, viaja a Pontevedra, para ofertarse al Arsil, en un partido de la Copa de Galicia. Y este fin de semana, se celebró en nuestra ciudad, la 55 edición del Rally de Ferrol, un Rally de Ferrol, muy concurrido, con 126 pilotos, y muchísimas personas, en los tramos, que se disputaron, en sesión de mañana y tarde. Se coronó nuevamente, Víctor Senra, como uno de los pilotos, con más títulos autonómicos, ya que el triunfo logrado, por el Edumbría, en la competición, de nuestra ciudad, supuso a sí mismo, su octavo campeonato gallego, de la disciplina, mientras que Alberto Meira, y Abelino Martínez, con su Skoda Fabia, Rally 2, se colocaron detrás, detrás del 8 veces campeón, autonómico, si bien, a más de 40 segundos. Por su parte, John Bingels, y Jordi Mercader, tomaban la tercera posición, con un Hyundai 120N, Rally 2. Hay que decir, que hubo un contratiempo, en el tramo Ferrol-Ferrol, un vehículo, se salió de la calzada, e impactó, con un poste, de la luz eléctrica, y tuve que ser, escarcelado, por bomberos, y las fuerzas sanitarias, que posteriormente, lo trasladaron, al hospital. Fue una competición, muy condicionada, por la lluvia, en su jornada matutina, con tramos ya, de por sí complicados, como iban apuntando, los pilotos, al cruzar, la línea de meta. Por lo tanto, Víctor Senda, campeón, del Rally de Ferrol. Y cambiamos de deporte, porque otra de las disciplinas importantes, de este fin de semana, nos llevaban al Trialón, al puerto de Curuseiras, ayer domingo, con más de 300 participantes, inscritos, Ferrol puso el broche, a un fin de semana, de alta calidad deportiva, con la celebración, en el torno de Mueve de Curuseiras, de la vigésimo segunda edición, del campeonato gallego de Trialón, en la prueba, consistente, en 750 metros, Sanado, 20 kilómetros de ciclismo, y 5 de carrera a pie, brillaron Sara Guerrero, del Náutico de Narón, y Martín Cando, del Ciudad de Lugo Fluvial, que se proclamaron, como campeones, en la prueba autonómica, con tiempos de 1 hora, 5 minutos, 13 segundos, mientras que, Sara hizo 57, 52. Cerraron el podio, en masculino, Yarno Pousada, y Lucas García, también de Lugo Fluvial, y en categoría femenina, lo hicieron, como segunda, María Casals, del Club Lucense, y se alzó, con la tercera plaza, María Alzaga, del Náutico de Narón, para sellar el doblete, en el podio, del Club, en la Comarca, en categoría popular, los mejores fueron, Víctor Alias, y Marta Cabello, también se subieron al cajón, Pablo Bernat, Adrián Cierro, Miriam Zafra, y Carla Martínez, la jornada tuvo el broche, con la celebración, del acuaclón popular, Fénix Kiss, promovido por la escuela, Javier Gómez Nolla, con participación, de más de un centenar, de deportistas, desde la categoría, de Pere Benjamines, a cadetes. Y otro de los puntos deportivos, de este fin de semana, nos llevaron, al Concello Valdoviño, concretamente, a la playa de Pantín, Ponque, arrancaba una nueva edición, del Pantín Clásic, en este caso, con la prueba, para Sur Li, prueba de Sur Adaptado, que llevaba, su primer año, de celebración, y que la verdad, que fue un éxito, de participación, las dos primeras jornadas, se reservaron, para este particular, y han estado marcados, por, las victorias, de Sal Almagro, Dani Souto, Hugo Rocha, Massín Cartín, Antonio Müller, Emma Blanchet, y Ben Neumann, que han sido, como digo, los ganadores, en las diferentes categorías, en las que participaban, la prueba internacional, de Sur Adaptado, que figuraba, como les decíamos, por primera vez, en el calendario, del Parasur Li, y ha contado, con la participación, de 40 deportistas, la playa Valdoviño, fue este domingo, el escenario, de las últimas mangas, en las que ha habido, siete vencedores, de las diferentes categorías, también se han disputado, las finales, del Open Gallego, de la Federación Gallega del Sur, en las que los surferos, más jóvenes, han demostrado, su destreza, sobre las olas, para lograr, un pase directo, a la competición principal, han conseguido esa, Will Car, con respecto, a la categoría masculina, el Will Car, fueron para los hermanos, Manuel y Juan Fernández, y en femenina, la Will Car, se la llevaron, Daniel Alonso, y Lola Meléndrez, hoy, ha continuado, la banca, Pantin Classic, Galicia Pro, con la disputa, del circuito, Celta Luso, Galaico Sub 18, se va a prolongar, a lo largo de la semana, y pronto, llegarán, los mejores surfistas, del mundo, en el resto de la semana, hasta el próximo domingo, completar, esta nueva edición, del Pantin Classic, pues no hay tiempo, para más, aquí lo vamos a ir dejando, recuerden que volvemos, con el primer toque, el próximo viernes, a las 10 de la noche, y mientras tanto, pueden seguir informados, en nuestra emisora de radio, Metro FM, en el 90.6 de la FM, también online, en radio.tvferrol.es, o en la TDT de su televisor, y todos los días, a las 2 y media, les contamos, toda la información deportiva, de Ferrol, y Comarca, también en las redes sociales, pero nosotros, nos encontramos aquí, en el primer toque, el próximo, el próximo viernes, a las 10 de la noche, será hasta entonces, muy buenas noches, y gracias por su atención. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!